Continuamos a esa hora de la noche en vivo y en directo con más información aquí en Más Noticias. Al cierre les queremos contar que el Contralor General de la Nación rechazó los hechos en los cuales se ven involucrados los líderes que finalmente están siendo asesinados hace algunos días o han resultado asesinados hace algunos días en diferentes regiones de Colombia. Nuestra agencia aliada, RPTV Noticias, nos amplía los hechos. Cordial saludo para nuestros televidentes y para ustedes en estudio. Así es, frente a la ola de violencia que vive varias regiones en el país, el Contralor General de la República, Edgardo Maya, se refirió al asesinato, al incremento de asesinato de líderes sociales en varias regiones y aseguró que esto debe de finalizar lo más pronto posible. Este momento que comienza a vivir, esta noche oscura que comienza a abrirse en Colombia, a teñirse en Colombia, hombre, no la podemos volver a vivir, no podemos, no podemos. Hay que hacer un esfuerzo, todos, no, no un no grande, que en medio del mapa de Colombia un no, no más muertos, no más asesinatos. Así usted tenga la actividad que tenga, las convicciones políticas que tenga, hagamos algo importante en este país que es el respeto por el otro, que nosotros no hemos aprendido a respetar al respeto por el otro. El Contralor, Edgardo Maya, se refirió a las diferencias que hay en el país, que se debe respetar esos ideales que lleva cada uno y recordó la época en donde hubo el exterminio de la Unión Patriótica por las diferencias y no respetar el pensar de los demás. Les informó, desde el noroccidente de Bogotá, Edgar Ramos. Gracias a nuestra agencia aliada de RPTV Noticias por toda la información.